Dios los bendiga mi gente, espero que estés bien aquí reportándose la corriente Quiero contarles sobre lo que pasó con el siervo Tower, para que estén claros sobre la situación Sobre todo, como pasó, de verdad, entiendes, que más que lo pueda decir que yo Pues cuando yo vuelvo a la vuelta, cuando vuelvo a esta vuelta de la Cuando vuelvo a esta vuelta de la música, ahí me ponen al día sobre lo que está sonando, sobre lo que ha pasado Sobre las riñas que han habido, me pongo al día para saber cómo está el juego Me contaron que, de todo eso, una de las cosas que me contaron es que el siervo Brian se estaba tirando con el siervo Tower Se habían mandado corriente Y yo dije, ah pues, de antes están mandándose corriente aquí, a mí que me, ¿me entiendes? Eso yo soy bueno, pues, ¿me entiendes? Desde que yo empecé la música, yo me gané, yo me gané mi lugar en tiradera ¿Entiendes? Algo, algo que tengo instalado en mí Pues yo dije, pues, el siervo Tower le está metiendo mano, usted es la de él, el este es la de él Y también manda corriente, pues, vamos a ver, esto es deporte, como esto es un deporte, pues, vamos a ver si me vamos a zumbarle a Tower Para, para probarnos el deporte, a ver, ¿me entiendes? Quien manda más corriente Y empecé a mandarle corriente por las redes ¿Me entiendes? Empecé a mandarle corriente porque quería medir fuerza, quería medir voltaje Y cuando Mike ve esto, este, Mike se queda en shock Entiendo que él se queda en shock, porque él dice, ¿por qué al Mairi me está tirando? Si yo no le he hecho nada al Mairi, Mike Tower a mí no me ha hecho nada, es la verdad Este Y él ve todos esos videos, ve Revolu que se ha formado y dice ¿Qué está pasando aquí? No entiendo, yo tengo que hablar con el Mairi El punto fue que Mike Tower llegó a donde yo estaba Mike Tower no llegó con tres carros, no llegó con treinta gente Llegó Mike Tower, Gaby Casablanca y un amigo más de ellos Tres personas, tranquilo Yo estaba en la casa con más gente Nos sentamos y empezamos a hablar Él me empieza a contar del Mairi, papi, yo te respetaba ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú me zumbaste? ¿Por qué cruzaste la línea? ¿Te pusiste a mencionar al hombre? Pues en verdad eso estuvo mala mía En esa me pasé, no tenía que mencionar eso, no tenía que pasar esa raya Eso lo entiendo Entonces empezamos a hablar Empezamos a hablar Empezamos a hablar Y llegamos a la conclusión a través de unos cuantos argumentos Que esta guerra, este choque de corriente puede traer una población muy grande Entonces tiene sus electricistas Yo tengo mis electricistas Y yo quiero mucho a mis electricistas Él quiere mucho a los de él Nosotros vamos a poner a gente a buscarse problemas Por una tirajera que no nos va a dar un par de millones Lo pensamos en ese momento y yo dije Esto no me va a dar un par de millones Esto es lo que le va a buscar el problema a la gente que yo quiero Pues para qué yo voy a hacer esta vuelta Esto no conviene ¿Sabes qué? Tauel Papi no te voy a tirar Y todos los videos que subís un bandote Papi los voy a borrar Esa es la que hay Y los borré Entonces el ciervo me dice El ciervo Tauel me dice Papi en verdad Eso Tú eres muy volátil Tú eres muy volátil Tú me entiendes Te das una loquera Y empiezas a mandar corriente Como yo sé que tú mañana no vas a mandar otro corrientazo Vamos a hacer algo Vamos a hacer un video Como que arreglamos ¿Me entiendes? Él me lo dijo así Este Me lo dijo Me lo dijo con una buena corriente Y yo dije Pues está bien Hacemos un video que arreglamos No hay problema con eso Vamos a hacerlo Y hicimos el video Arreglando Y hablando Pero Ese video Él se iba a quedar con él Por si acaso Yo mandaba corriente de nuevo Después de haber hablado Ese video no se iba a subir Porque me entiendes Lo íbamos a dejar así tranquilo El punto fue que El ciervo Tauel Subir video Este No No cumplió su palabra Pero como quiera Esto se va a quedar así Porque el argumento de que Yo quiero a mi gente Y yo no le voy a estar buscando problemas A la gente que me quiere Este Pesa mucho Tiene mucho peso eso ¿Me entiendes? Así que Aquí Les dejo claro Todo lo que pasó Ya Es tan claro Lo que viene es Genelisi Un disco que le dediqué a Dios Un disco que tiene toda la corriente Tiene Mucho de todo lo que he aprendido En este tiempo Sobre mi señor Sobre la verdad Eso es lo que viene Genelisi Y después de Genelisi Viene la corriente Que Es el disco ¿Me entiendes? Que Es la música De mi sueño Es la música que Tengo ese sueño La verdad Tengo ese sueño Quiero cumplir muchas cosas En mi vida Con ese sueño Y la corriente va Va por encima Con todo el voltaje Este Dios me los bendiga Les pido por favor Que sigan orando por mi A todo el pueblo cristiano Que sigan orando por mi Ayunando por mi Que yo sé el poder Que tiene la oración Sé el poder Que tiene el ayuno Y yo sé que Que Dios se puede manifestar Y ¿Me entiendes? Cambiarme la mente Yo 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 sé que el poder De Dios es real Así que por favor Sigan orando por mi Se los pido Y pues Nos vemos Aquí La corriente No el Mayri La corriente Dios los bendiga